A mí no me gusta, a mí no me cuadra, aquí se los digo A mí no me gusta, a mí no me cuadra, vuelvo y lo repito ¿Quién, hijos de su puta madre, anda hablando a mis espaldos? ¡Que me hable de frente! Cuánta fantasía, cuánta hipocresía, su psico ha soltado Tanta hipocresía, tanta fantasía, la neta no aguanto Ya me han colmado la paciencia Y los traigo ahorita en la mina ¡Esto vale o madre! Me sacaron coraje, me está hirviendo la sangre Para ir a buscarlos Brincaron acerca, y brincaron cerca, de donde yo estaba Y eso no permito, vuelvo y lo repito Pa' atrás ya no hay marcha Andan jugando con fuego Andan jugando con fuego Y andan jugando al pendejo ¡Yo no permito eso! Me sacaron coraje, me está hirviendo la sangre Para ir a buscarlos Y darles en la madre Y darles en su madre Y darles en la madre Y todos sentidos en la madre Y darles en la madre Y darles en la madre Y darles en la madre Gracias.